Buen día, ella es Chloe, ella la crie desde bebé, la encontraron en la calle, la mamá las abandonó a los cuatro hermanitos. Ella tiene dos meses y medio, ya está desparasitada, vacunada y va a estar próximamente esterilizada. Ella se entrega mediante solicitud de adopción, es hembra, se llama Chloe, tiene muy buen carácter, es muy juguetona. Obviamente cuando se las llevan al principio en adopción, desconocen, entonces son un poco hurañas. Pero son muy cariñosos y muy juguetones.